La canción es la gran final del festival internacional de la canción. Una historia compartida, es una huella que no se olvida, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Una lágrima en mi almohada, un suspiro que me acaba, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor, es no vivir. Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir. Alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que vivir. Es ver la cara del destino y entonces de mí. Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Busca refugio en la nostalgia, es como amarte a distancia, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor, es no vivir. Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir. Alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino y confiéndose de mí. Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Tu camino se me cierra y un silencio que me aterra, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor, es no vivir. Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir. Alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino riéndose de mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Vivir sin ti, es algo más que sufrir. Gracias por ver el video.